Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion En este caso vengo a mostrarles lo nuevo de Facebook Como pueden ver, el clásico me gusta Pero adicional a esto, Facebook ha agregado la nueva aplicación O mejor dicho, la nueva función de emociones Mantienes apretar el botón de me gusta y como pueden ver Aparece el me gusta, el me encanta, el me divierte, el me asombra El me entristece y el me enoja Bueno, en este caso no he integrado la función de dislike que tanto es pedida mundialmente Pero bueno, podrás colocar un me enoja Si te apetece en alguna publicación El me entristece, en alguna aplicación, en algún suceso El me asombra, no sé, algo científico o algo así supongo Me divierte, algo divertido, algún perrito que, no sé, esté bailando supongo El me encanta, sobre todo entre enamorados Y el clásico me gusta Bueno, esta función viene a, como lo dice Mark Zuckerberg El cambio de la sociedad obliga a Facebook a hacer esto, la implementación En serio, era necesario, por lo menos para mí No todo es un me gusta No sé, hay diferentes situaciones y diferentes posts Porque no le vas a poner un me gusta necesariamente Y, en serio, me encanta que esté integrando esto Cuando entras, obviamente, te dice las personas que le han dado me gusta El me encanta, el me divierte y el me asombra Así que, es una gran función que ha agregado Facebook En realidad, le daría un me gusta Me gusta esta función de emociones Muchas gracias por ver este video Y eso ha sido todo por esta pequeña actualización de Facebook